... Imagen en directo del incendio forestal que desde anoche está activo en Tenerife. La llama ya ha afectado una superficie de 500 hectáreas en el municipio de Arafo, donde se iniciaron y en Candelaria. A esta hora medios aéreos y terrestres trabajan para controlar el fuego. La fuerte columna de humo provocada por el incendio se puede ver desde prácticamente toda la isla. Cientos de ciudadanos han captado imágenes de ella y las están difundiendo a través de las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de la jornada vivida ayer en festivo en Tenerife, hoy Arafo y Candelaria se han despertado este miércoles sobrecogidos por el avance de las llamas en la corona forestal. Ardiel Rodríguez te encuentra en el cruce de las Cuevecitas. Desde ahí tienes el incendio de frente. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Diez medios aéreos y más de 150 efectivos terrestres están trabajando en un incendio que se declaraba anoche en los saltos de Arafo y que ya ha traspasado al municipio de Candelaria. En las próximas horas se espera que se unan a este dispositivo tres hidroaviones directamente desde Andalucía. Tres frentes abiertos y que vamos a trabajar intensamente tanto con medios aéreos como con medios por tierra. Todo el combustible está disponible para arder, está muy muy seco, arde con mucha facilidad. Nos va a dar para varios días seguro. Nos vamos hasta el puesto de mando avanzado ubicado en el casco de Arafo. Desde allí se coordinan las labores de extinción. Eva Trujillo, hasta ahora mucha atención por el avance de las llamas, por el paso de la dorsal hacia el norte, algo que podría haber pasado ya. Buenas tardes Carolina, si nos lo acaban de confirmar, ya ha traspasado esa dorsal y se ha adentrado en varios municipios del norte de Tenerife. En este puesto de mando avanzado están reunidas todas las autoridades y también todos los técnicos de extinción haciendo las labores de coordinación. Son 13 los medios aéreos que están descargando agua en la zona. Aquí comenzó el incendio en este municipio y preocupa atacarlo para que no siga avanzando hacia su zona sur, donde están las viviendas, la zona conocida como el fraile y donde mayor virulencia hay ahora mismo de llamas es en el barranco de Chesey. Ahí están descargando agua los medios aéreos y también nos confirman que hay en torno a unas 60 personas evacuadas. Eso aquí, como decimos en la cara sureste, pero también preocupa la cara norte, donde ya ha entrado. Desde primera hora de la mañana, desde varios municipios del norte de Tenerife, se podía observar esa gran columna de humo. Ahora parece que la columna de humo central se ha disipado, pero desde este punto en el que nos encontramos, desde los altos de la Victoria de Acentejo, se pueden observar dos focos activos que se dirigen cada vez más hacia el oeste. De hecho, ya parecen haber sobrepasado los límites del municipio de La Victoria y estar sobre el municipio de Santa Úrsula. Preocupa la situación aquí también en la zona norte, aunque sigue siendo más complicada en el flanco sur. Los vecinos de los altos de Huimar, Arafo y El Rosario han comenzado ya de manera preventiva a desalojar a los animales. Me han dado 10 minutos para recoger lo que pudiera, lo que se pudiera quemar con escoldos y demás y salir. Sin dormir, pensando, pendientes de que el fuego no bajara. Y en la mañana cuando nos levantamos, pues está eso lleno de humo, que no se veía nada. La verdad que anoche eran, vamos, una tristeza de ver cómo ardía todo. Las altas temperaturas que nos han acompañado estos últimos días aún se dejan notar en zonas altas y medianías donde hay viento seco. Hasta ahora, primordial saber. Edgar Cedrés, ¿cuál es la previsión para las próximas horas? Buenas tardes, Carolina. No esperamos grandes cambios en el tiempo. Vamos a seguir con ausencia de viento importante en la zona del incendio. Juegan un papel fundamental los vientos topográficos. Son de ascenso, van de costa a cumbre en ese entorno y además con termómetros que rondan los 30 grados. Con la caída de la noche sí que van a cambiar esos vientos. Serán de cumbre a costa y habrá que ver cómo evoluciona el avance de las llamas a lo largo de las próximas horas. Quedan menos de 24 horas para la constitución de las Cortes Generales. El tiempo se agota y todos los partidos apuran estas últimas horas para negociar con la máxima discreción. Ahora mismo ni PP ni PSOE cuentan con los apoyos garantizados para presidir el Congreso y tener el control de la mesa. Es uno de los tres hombres acusados de pederastia que han sido detenidos por la Guardia Civil y el FBI. Una de esas detenciones, la que están viendo, se produjo en Gran Canaria. Los otros dos presuntos delincuentes fueron detenidos en Madrid y Barcelona. Habían huido de Estados Unidos donde las autoridades lo buscaban por delitos sexuales contra menores de edad. Vecinos y comerciantes de Jinginámare en Fuerteventura intentan recuperar la normalidad. El fuerte oleaje de los últimos días llenó de agua y piedras locales, calles y viviendas de este pueblo costero. Los vecinos reclaman medidas para evitar estas inundaciones. Ahora viene la marea alta, luego viene invierno y aquí hay gente que vive aquí todo el año. Poner unas colleras en la parte de fuera, ya que ahora, por lo visto, esto no es pertenencia a costa y se podría hacer. A ver si se acuerdan de nosotros, hombre. Y ya nos hacen algo que nos pueda proteger. El Cabildo del Hierro denuncia un uso fraudulento de la representación del baile de la Virgen de los Reyes y las vestimentas propias del bailarín. Reclaman a las instituciones respeto y rigor en este tipo de actos para conservar una de las principales señas de identidad de la isla. Empezamos en Tenerife. Medios aéreos y terrestres están trabajando y luchando a contrarreloj para poder controlar las llamas que se iniciaban anoche en el municipio de Arafo y que posteriormente cruzaron a Candelaria. Ardiel Rodríguez, una llama que avanzan ahora mismo sin control. Así es, un incendio que se declaraba anoche en los saltos de Arafo que ya ha traspasado al municipio de Candelaria. Quiero mostrarte algo porque no solo nos ha llovido durante toda la mañana ceniza, también nos llueve esto, pinocha de los árboles, de los pinos, que transporta el propio humo y el propio viento. Hay 10 medios aéreos que están trabajando en sofocar, en controlar el fuego, que están uniéndose también a los 150 efectivos terrestres. Está previsto que en las próximas horas lleguen hasta aquí tres hidroaviones directamente desde la península, directamente desde Andalucía. El humo que vemos a nuestras espaldas, el incendio en ocasiones se intensifica, las llamas en ocasiones también se intensifica. El propio humo de momento corre una ligera brisa, el viento nos sopla con fuerza. El incendio comenzó sobre las 11 de la noche en Lomo Redondo, zona de Pinar y Castaños en Arafo. Después se extendió hasta Candelaria. Horas más tarde comenzaron los desalojos en Arrate, Chivisalle, Media Montaña y Acafoña en ambos municipios. Y se cortaron las dos primeras carreteras, la TF-24 entre las lagunetas y el Portillo y la TF-523 en la zona de Los Loros. En un principio había un foco y después había otro secundario más pequeño, pero corrió bastante rápido. Feo, muy feo. Mucho fuego y desagradable. Los vecinos de Los Loros aseguran que a las 3 de la mañana las llamas eran tremendas y las columnas de humo ya alcanzaban entre los 6 y los 7 kilómetros. Sí, eran llamas grandísimas y realmente 3, 3 y media de las mañanas cuando el fuego estaba a tope, digamos. Cogí lo más necesario y puse en el coche porque la verdad que no sabía qué evolución iba a tener si iba a seguir bajando. Tras los primeros desalojos, Sarafo habilita el pabellón Andrés Orozco para acoger a unas 30 personas. Tendrán comida, tendrán abrigo, tendrán agua, tendrán baño, tendrán todo aquello que tienes en casa, pero en un pabellón. La mayoría ha decidido alojarse en casa de familiares. Todos han ido más o menos a, a veces son segundas residencias y ahí han ido a su residencia principal o a casa de familiares. También se ha intentado reubicar a los animales. Porque también es una zona donde la ganadería es importante y también hemos tenido que desalojar y reubicar unas 150 cabezas de ganado. Más de 150 efectivos terrestres y 11 medios aéreos trabajan en la extinción. El principal objetivo es evitar que se extienda hacia el norte o baje hacia el sur a las zonas pobladas. Hasta ahora permanecen cortados todos los accesos al monte por las carreteras principales de Tenerife. Nos vamos hasta el puesto de mando avanzado desde donde se coordinan todas las labores de extinción. Eva Trujillo, ¿cuál es la última hora que se maneja desde ese punto? Bueno, pues la última hora, Carolina, es que el fuego está fuera de control en todos sus puntos. Como bien dices, desde aquí se están coordinando todas las labores de extinción. Estamos en el municipio de Arafo, donde comenzó este incendio. Y siguiendo muy de cerca toda esta coordinación está el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que nos atiende unos minutos para contarnos él mismo cuál es la última hora a esta hora de la tarde. Bueno, pues en este momento, como bien has dicho, el incendio está fuera de control. Tenemos tres frentes principalmente. El frente noroeste, en el que se están haciendo descargas continuas, en este caso de los helicópteros y del airtractor, el avión que estaba con base en la Gomera, de tal forma que con retardante podamos ir impidiendo que el fuego siga avanzando. La parte más hacia noroeste, en la que tenemos los medios terrestres y tanto lo que es la UME, como todas las patrillas de medio ambiente, las Brifor, del cabildo de Tenerife. Y luego la parte del ieste de Candelaria, que se ha metido en el barranco, que hemos tenido que desalojar. Y es donde la orografía está impidiendo poder hacer el trabajo de tierra y está complicando más las labores de extinción. El tiempo parece que va acompañando un poquito y yo creo que aún es pronto para poder hacer alguna evaluación. Pero desde luego lo que pedimos desde el centro de coordinación es que haya mucha prudencia, mucha prudencia por parte de la población, que nos suban a la corona forestal y que de luego permitan que los medios trabajen. Decíamos al arranque de este informativo, ya traspasado la dorsal, ya entra en varios municipios del norte de la isla. ¿Cuáles son los municipios afectados? Bueno, el municipio de Arafo, Candelaria, por supuesto, y el Rosario. Al entrar en la zona de las lagunetas, que hemos desalojado también, tanto las personas como los animales, estamos hablando que ya te puede estar tocando zonas de Tacononte, La Matanza o La Victoria, ¿no? Pero, bueno, si bien el perímetro que hemos calculado ahora mismo es en torno a 1.500 hectáreas, lo que está afectado es en torno a 600, 700 hectáreas. Es pronto, es pronto para poder hacer evaluaciones, pero desde luego lo que sí estamos consiguiendo al menos es contener el avance. Y eso con un esfuerzo enorme por parte de las labores de extinción, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local, todo el personal de medio ambiente, bomberos, todo eso, al final lo que está haciendo es conteniéndolo, a ver si podemos llegar al final del día con el incendio un poquito con menos fuerza, porque luego la noche va a ser vital lo que pueda ocurrir en la noche para que los medios aéreos ya no puedan actuar para cómo continúa la evolución de este incendio. Muchísimas gracias, Presidente, por entendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues esa es la última hora que se maneja desde aquí, desde este puesto de mando avanzado. Ya lo han oído, unas 600, 700 hectáreas, numerosos municipios afectados y todavía es pronto para hacer una valoración. Habrá que esperar a las próximas horas que son decisivas y todo eso se está coordinando desde aquí, desde este puesto de mando avanzado donde en la jornada de esta mañana han pasado numerosas autoridades. En este momento lo más importante son las viviendas, las vidas, por supuesto, y todo lo que tiene que ver, pues bueno, pues la corona forestal donde ya está metido el incendio y que no pase a la vertiente norte. Vamos evacuando de forma preventiva, como ha sido en las lagunetas o como estamos haciendo la evaluación ahora mismo desde el aire, donde están los técnicos sobrevolando la zona para una posible evacuación también en Igueste de Candelaria. Se han más o menos frenado las propagaciones que van hacia los municipios de Arafo, Candelaria, en esa parte inicial, y la propagación que iba hacia la zona oeste de la isla. Realmente la dificultad mayor la teníamos al haber entrado el incendio en el barranco de Chivisaya, en el Valle de Chese, donde coge mucha intensidad. Es verdad que ese fuego cuando cambia de vertiente, pierde intensidad, es lo que nos está dando oportunidad en algunos sitios. Ya en la vertiente norte estamos trabajando para frenarlo en algunos sitios. Pese a que las temperaturas han bajado con respecto a días anteriores, en las medianías y zonas de cumbre el cambio de tiempo no es tan manifiesto. Ya veníamos con una situación de estrés de la vegetación importante. Tenemos aire seco con humedades relativas que no esperamos a lo largo del día de hoy, que superen el 30%, temperaturas altas, y quizás el componente que juega un poco a favor es el viento. Esto nos va a dar para varios días seguro. Independientemente, si conseguimos cerrar hoy los objetivos del plan, nos tenemos que ir planteando día a día o turno a turno los objetivos y aprovechar las condiciones que nos den tanto al día como a la noche. Las autoridades recuerdan a la población que extremen las precauciones y se mantengan informados por las vías oficiales de información y emergencias. Con incendios, conocer las condiciones meteorológicas es clave para saber con exactitud cómo pueden afectar el viento, el calor y la humedad a las labores de extinción. Edgar Cedré, buenas tardes. ¿Qué predicción se maneja para las próximas horas en Tenerife? Buenas tardes, Carolina. En principio, las condiciones no son del todo desfavorables porque tenemos ausencia de viento importante. Vamos a ver la previsión de viento para las próximas horas y lo que esperamos a lo largo de los próximos días. Si miramos a esta animación de rachas de viento, pues prácticamente no hay ausencia de viento importante en el entorno del incendio. Juega un papel fundamental. Tenemos el alicio por debajo de unos 700, 800 metros de altitud, principalmente a nivel de costa. Y el régimen de brisas local, pues son de ascenso a esta hora de la tarde. Vientos que cambiarán de dirección con la caída de la noche serán, en este caso, de cumbre a costa. Esas brisas de descenso. Como viento dominante en cumbres tenemos vientos de componente oeste y eso ha hecho... Vamos a ver una animación de satélite que esa columna de humo, pues tiende a desplazarse por la dirección de esos vientos del oeste, en este caso hacia el este, hacia la isla de Gran Canaria. Se genera esa columna de humo, ese pirocúmulo, que se ha llegado a desarrollar lo suficiente. Y vamos a verlo a través de otra animación que utilizamos en metrología para detectar la convección. En este caso, pues un pirocúmulo que se ha llegado a desarrollar incluso por encima algunos topes de los 6 o 7 kilómetros. En principio, van a seguir las condiciones favorables en cuanto al viento, pero desfavorables en cuanto a humedad y temperatura, porque encima de unos 800 metros de altitud tenemos una capa de aire seco y cálido, termómetros que rondan los 28 o 30 grados a esta hora de la tarde en la parte del incendio, y además con condiciones de humedad por debajo incluso del 20%, Carolina. Esto, Edgar, es lo que se prevé para hoy y mañana, y de cara al viernes, ¿cuáles serán las condiciones? Sí, en principio esperamos que de cara a mañana la situación sea muy similar a la de hoy, pero sí que esperamos que de cara a la jornada del viernes cambien las condiciones meteorológicas. El archipiélago volverá a adentrarse hacia las islas nuevamente, esa masa de aire cálido y seco de procedencia sahariana. Y de hecho, estamos viendo la evolución de temperaturas máximas previstas para la jornada del viernes, y es que, por ejemplo, la zona más afectada, la que se vería es la del incendio, porque tendríamos termómetros que con respecto a los valores que se registren esta tarde o mañana, pues pueden marcar entre 4 y 8 grados más que hoy en la jornada del viernes. Vamos a ver a la responsable a través de la animación de temperaturas en zonas de medianía, esa masa de aire cálido y seco de procedencia sahariana, que poco a poco hoy permanece algo alejada del archipiélago, sí que de cara a la jornada del viernes, pues volverá a adentrarse en el archipiélago, afectando principalmente a capas de medianía y de cumbres. Así que será crucial que en las próximas horas, pues los medios de extinción o de control de incendios, pues lleguen a ese control del incendio forestal de Candelaria y del municipio de Erafo, porque será crucial, como decimos, llegar a un control antes de que repunten las temperaturas y cambien las condiciones meteorológicas de cara al próximo viernes. Muchas gracias, Edgar. Luego, como siempre, ampliaremos toda la información en el espacio del tiempo. La salida de medios para luchar contra el incendio sigue siendo constante. Los equipos Eirif de La Palma, El Hierro y La Gomera ya están trabajando en el cruce de la TF-24 y la TF-52, mientras que desde Gando, Gran Canaria, los equipes militares de la Unidad de Intervención de Emergencias ya ponen rumbo a Tenerife. En la zona afectada ya participan más de un centenar de efectivos y un total de 11 helicópteros. Una de las mayores preocupaciones de este incendio es que traspasase la dorsal y se adentrará en los municipios del norte. Y eso ya ha sucedido. Mari Martín. Sí, buenas tardes, Carolina. Desde primera hora de la mañana se puede observar desde diferentes municipios del norte de Tenerife esa gran columna de humo principal, que parece que ya se ha disipado, pero preocupa ahora que el fuego haya sobrepasado la dorsal, como nos comentaba en una última hora nuestra compañera Eva Trujillo, y se adentre en este flanco norte porque es una superficie muy complicada para que los efectivos terrestres puedan actuar sobre ella. Pero en estos momentos preocupa también el avance del incendio hacia el oeste. Nosotros nos encontramos ahora mismo en el municipio de La Victoria de Asentejo y según la dirección del humo parece haber sobrepasado ya los límites del municipio y estar sobre el municipio de Santa Úrsula. Hablando de Santa Úrsula, el ayuntamiento ha anunciado que se suspenden todas las actividades deportivas previstas y los pabellones de Fernando Luis y Cho Pastor quedan habilitados ante posibles desalojos. A lo largo de la mañana hemos visto cómo los medios aéreos actúan cada vez con más frecuencia sobre esta zona para evitar que siga desarrollándose hacia el oeste, pero preocupa sobre todo el flanco sur. Los vecinos de los altos de Guimar, Arafo y El Rosario han comenzado ya a desalojar a los animales de manera preventiva. El incendio forestal de Arafo y Candelaria ha obligado al desalojo preventivo de varios núcleos poblacionales. Los vecinos han tenido que abandonar sus casas llevando consigo solo lo imprescindible. Me han dado 10 minutos para recoger lo que pudiera, lo que se pudiera quemar con escoldos y demás y salir. Ha sido todo un estrés, la verdad, porque con los animales, sobre todo, nosotros tenemos cuatro perros, dos caballos, gallinas, y ahí se quedaron las gallinas, las pobres, pero ¿qué? Y dejar eso solo, sin saber cuánto tiempo vamos a estar sin poder ir a la casa. Que no perdamos nuestras casas, porque lo único que tenemos nosotros es lo que tenemos arriba, no tenemos otra cosa, entonces claro, nos preocupa un poco. Es la segunda vez que nos sucede y que vemos el fuego tan cerca. Una situación muy complicada en la que nos falta la solidaridad de los vecinos. Esta mañana me llamó mi hermana, ella se pegó hasta las 2 de la mañana despierta, a las 5 tenía que ir a trabajar. Ella vive aquí y yo no, y ella me llamó, porque claro, tenemos la zona de barrancos que no está nada limpio y tenemos miedo que nos pueda llegar. Tenemos una finquita aquí debajo y estamos a ver si lo necesitan, pues que pongan a sus animales ahí, me da pena, los animales no tienen culpa de esto. Todo el mundo en cuanto vio las lagunetas no han parado de llamar, la gente que tiene remolques de caballos para ofrecerse al traslado. El incendio de Arafo, Candelaria, está provocando una lluvia de ceniza sin precedentes en Igueste de Candelaria, donde los vecinos se han despertado con la incertidumbre de no saber qué ocurría. Yo abro la puerta, lo que abro la puerta me encuentro con esa sorpresa y lloviendo ceniza, lloviendo ceniza. Y iba a salir corriendo, mira, vámonos, que todo ese detalle ya está pasando algo. Una lluvia de ceniza era la imagen con la que se despertaban hoy los vecinos de Candelaria. Desde la costa hasta Igueste, la ceniza no paraba de caer, cubriendo todo lo que encontraba en el camino. Sí, 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 a tope. Porque, claro, está en la parte alta de Igueste ahí y el humo encima viene hacia la zona de mar, pues todo cae aquí. Llevo todo el camino cayéndome de ceniza. Esto que usted puede observar aquí, esto no lo había visto yo nunca, nunca aquí. Y eso que ha habido incendios bastante fuertes aquí, eso no lo había visto nunca. Los vecinos llevan todo el día recogiendo los restos de corteza de pino y pinocha quemada que era arrastrada por la columna de humo del incendio. Es ceniza ahí y carepa de pino. Muchas candelas y al levantar eso ahí esparraba la ceniza. Y menos mal que no hay viento. Si hubiera viento, no hay que lo pagar. A esta hora permanecen cortadas al tráfico la TF24 entre las lagunetas y el portillo y la TF523, la carretera de los loros. Recordamos además que de manera preventiva están evacuados los núcleos de Arrate, Chivisaya, Media Montaña y Ajafona. A lo largo de la mañana se han evacuado también las viviendas de la TF523. A partir del kilómetro 3, la zona de Java y por encima de la charca del Estado en Cuevecitas, en el municipio de Candelaria. Es el aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos, donde se ve perfectamente la enorme columna de humo provocada por el incendio. Un humo que se puede ver desde primera hora de la mañana desde prácticamente todos los puntos de la isla. Cientos de ciudadanos han captado imágenes de ellas y las están difundiendo a través de las redes sociales. A lo largo de este informativo volveremos a contactar con todos los puntos de directo para conocer la última hora de este grave incendio forestal que está afectando a la isla de Tenerife. Y como les decimos, seguimos muy pendientes de este incendio declarado en Tenerife. La actualidad de hoy pasa también por la constitución de las Cortes. Faltan menos de 24 horas y los principales líderes políticos han reunido a sus diputados y senadores, Javier Espinar, ante una votación que todavía está en el aire. A tan solo un día de iniciar el curso político, ni Partido Popular ni Partido Socialista cuentan con los apoyos necesarios para conseguir presidir el Congreso. Por un lado, Pedro Sánchez se ha reunido hoy aquí con su grupo parlamentario y ha confirmado que será Francina Armengol, la expresidenta Balear, la candidata socialista para intentarlo. Pero para conseguirlo, necesita el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas y por eso les ha lanzado un guiño y dice que impulsará las lenguas cooficiales durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En la misma línea, Yolanda Díaz también ha dicho que promocionará estas lenguas aquí en el Congreso. Y por otra parte, Alberto Núñez Feijó se reunirá aquí esta tarde con sus diputados y senadores. Y aunque no hay nada confirmado, todo apunta a que será Cuca Gamarra la candidata socialista, la candidata popular. Pero a día de hoy, muchas dudas y pocas certezas aquí a falta de un día para la Constitución de las Cortes. Últimas horas antes de que se constituyan las Cortes y los partidos preparan sus estrategias para sumar apoyos. Las lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución lo que realmente son un enorme activo de nuestra sociedad. Vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso. Para sumar es clave la reforma del reglamento de la Cámara para que los diputados y diputadas podamos expresarnos en las distintas lenguas. Guiño a los nacionalistas ante el voto determinante de Junts después de que Putemont exigiera hechos comprobables en una recta final de las negociaciones en las que el Partido Popular reúne esta tarde en el Congreso a sus parlamentarios mientras le llueven las críticas de los socialistas. Siguen buscando excusas, soluciones imposibles, que revelan la segunda de las grandes incapacidades del Partido Popular a mi juicio. Y es su total incapacidad de sumar mayorías parlamentarias más allá de la otra derecha. Está dispuesto a cualquier cosa, incluso a negociar el futuro de España con un prófugo de la justicia que intentó atentar contra la soberanía nacional. Coalición Canaria insiste en la presencia del PNV en la mesa del Congreso, algo que desde Vox ven imposible. No podemos de ninguna manera votar a un partido nacionalista. Va contra nuestros estatutos y va contra nuestros principios. Una incertidumbre que sigue marcando el camino de la votación con los apoyos clave que aún están en el aire. El 17 de agosto se constituyen las Cortes Generales. En el Congreso las miradas estarán puestas en la presidencia de la Cámara. Quien ocupe el cargo se desplazará a Zarzuela ese mismo día para informar al Rey. El jefe del Estado previsiblemente elegirá la semana del 21 de agosto para la ronda de consultas con los representantes de los partidos y buscar el candidato a la investidura. El 24 de agosto ya tienen que estar formados los grupos parlamentarios y distribuidos los escaños en el Congreso. Y no se irá hasta la primera semana de septiembre cuando se celebre el debate de investidura. Si se consigue el primer intento, el nuevo presidente podría tomar posesión el 8 de septiembre, pero debe conseguir la confianza del Congreso. Y ese apoyo puede darse en una primera votación en la que el candidato debe alcanzar la mayoría absoluta. O dos días después, en una nueva votación en la que debe obtener más votos a favor que en contra. Se levanta la sesión. Pero si el debate de investidura resulta fallido a principios de septiembre, habrá dos meses para nuevos intentos. Si también fracasan, habría que disolver las cortes en noviembre y repetir elecciones a los 47 días, ya en fechas próximas a Navidad. La plataforma Renta Canaria Digna denuncia que son muchas las familias que aún no han percibido la Renta Canaria de Ciudadanía. Familias afirman que se encuentran en un limbo administrativo por las dificultades que encuentran para tramitar la prestación. La Renta Canaria de Ciudadanía se aprobó a finales del pasado año con el objetivo de ofrecer a las familias en situación de vulnerabilidad una cobertura para sus necesidades básicas. Una herramienta económica que va acompañada además de un itinerario de inclusión social. Pese a que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias afirmó que el pasado mes de julio la prestación fue entregada a más de 12.000 familias, desde la plataforma Renta Canaria Digna denuncian que estas personas son las que ya percibían antiguamente la prestación canaria de inserción. Y las personas que las han solicitado nuevas no han recibido noticias, no saben cómo obtener información. Las UTS están tardando incluso hasta más de tres meses en dar citas. Estamos en agosto, se va a acabar el año y no la ha percibido nadie. La falta de personal, tal y como denuncian, es el principal motivo de que muchas familias se encuentren en un limbo administrativo. Es un problema de gestión, no hay capacidad para gestionar la cantidad de solicitudes que hay. Se ha aprobado la ayuda sin capacidad de gestionarla. La plataforma solicita al Gobierno de Canarias que agilice los trámites, ya que según afirman, una de cada tres personas está en riesgo de pobreza extrema en el archipiélago y depende de este ingreso. En Canarias, más de 70.000 mayores viven en soledad. Para tratar de poner solución a esta realidad, en el Ayuntamiento de Valle Seco, en Gran Canaria, han puesto en marcha un proyecto de asistencia sociosanitaria del que ya se benefician 20 mayores del municipio. Una cifra que esperan ampliar. Amada es una de las usuarias del PFAE de Atención Sociosanitaria para Mayores Dependientes de Valle Seco, en Gran Canaria. Como cada día, recibe la visita de dos auxiliares que realizan su formación junto a ella. Venimos a hacer acompañamiento domiciliario. Venimos a hacer diferentes actividades de estimulación cognitiva y acompañarla, charlar, y que tenga un ratito en el que se sienta acompañado. A sus 88 años, Amada tiene mucho que contar, y junto a Miriam y Kilian se sientan en su terraza a charlar y así. Pasó mejor el tiempo, y luego ellos se van enriqueciendo de mí, y yo de ellos también. Y entonces, pues, aquí pasamos el tiempo. Junto a Amada, otros 20 mayores están recuperando sus habilidades sociales gracias a este proyecto. Cuando vemos a personas que estaban tristes o que no tenían ningún tipo de ilusión, pues, cómo vuelven a sonreír, cómo vuelven a salir de sus casas, cómo abrazan, cómo besan, cómo vuelven otra vez a tener esa ilusión por hacer cosas, ¿no? Y eso es lo que es la mayor, como le suelo decir a los trabajadores, es la mayor paga doble que nosotros tenemos. Una paga única, porque el amor... Es una cosa que no se compra, y no hay dinero para pagar. Eje 5, así se llama la nueva subvariante de COVID, que se ha extendido por 51 países, España entre ellos. Sus síntomas no son graves, pero la Organización Mundial de la Salud ha detectado un incremento de los casos en las últimas semanas. Se reportó por primera vez el 17 de febrero y afecta ya a 51 países. Se llama Eje 5 y se la conoce como Eris, una subvariante de Omicron. No tiene una intensidad importante, es decir, posiblemente produzca en la inmensa mayoría de la ciudadanía cuadros clínicos leves. Esta subvariante se prevé que sea la mayoritaria, ya que la población no tiene un recuerdo defensivo sobre la misma. El COVID no ha desaparecido ni va a desaparecer a corto, a medio y a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud ha reportado un incremento de los casos de la nueva subvariante en todo el mundo. Entre el 19 y el 25 de junio, la prevalencia global era del 7,6% y cuatro semanas después, del 17,4%. Una mayor capacidad de transmisión, es decir, se van a transmitir más fácilmente, pero en segundo lugar, cada vez más leve. Así prevé el epidemiólogo que sea la convivencia con futuras subvariantes del COVID. No podemos bajar la guardia, hay que seguir en permanente vigilancia. También recuerda la importancia de seguir con la vacunación de recuerdo para proteger a la población más vulnerable. La Guardia Civil ha detenido en Gran Canaria a un prófugo de la justicia estadounidense, acusado de agredir sexualmente a su hijastra de 12 años. El presunto agresor fue detenido en una operación conjunta con el FBI por presuntamente agredir sexualmente a su hijastra de 12 años, dejándola embarazada. Tras la menor dar a luz en unas pruebas de ADN, concluyeron que el padre era el agresor. Además, huyó de Estados Unidos a España, acabando en Gran Canaria, más concretamente en la zona de vecindario. Hay otros dos huidos de la justicia estadounidense detenidos por delitos contra menores en otros puntos de España. Este tipo de actuaciones policiales es fruto de la coordinación internacional que la Guardia Civil mantiene constantemente con otros organismos y que ha permitido que el equipo de UCO Huidos, en coordinación con personal de la Comandancia de Las Palmas, hayan localizado junto al FBI en la localidad de vecindario a una persona huida de las autoridades estadounidenses. El temporal de mar llenaba de piedras y agua las calles y terrazas de Ginginamar en Fuerteventura. Una situación que se repite cada vez que hay mal tiempo. María Asensio. Los vecinos de Ginginamar llevan cuatro días retirando de sus casas y negocios las piedras que por la noche les devuelve el mar por el temporal de estos días. Muy enfadados piden soluciones definitivas a una situación que se repite cada vez que hay mal tiempo en Fuerteventura. Además, les preocupa de cara a septiembre las mareas del pino que en caso de llegar con mal estado del mar podría ponerles en la misma situación. Es la imagen del fin de semana en Ginginamar. Cuatro días después, terrazas y avenidas siguen teniendo piedras que llegan cada noche con las olas. Vecinos y vecinas enfadados por la falta de ayuda. Pensábamos hoy mismo, porque no es festivo ni nada, que iban a venir los operarios, que es lo prometido, y aquí no aparece nada. Un operario para quitar todas las piedras. Y de soluciones definitivas. No había ni protocolo para emergencia ni nada. Poner unas colleras en la parte de fuera, ya que ahora por lo visto esto no es pertenencia a costa y se podría hacer. Establecimientos que han tenido que cerrar en pleno puente y con las mareas del pino a la vuelta de la esquina. Ahora viene la marea alta, luego viene invierno y aquí hay gente que vive aquí todo el año. No es la primera vez que ocurre, pero sí una de las que más ha durado. Tú sabes lo que no ha aguantado nunca tantos días. Estamos acostumbrados, pero claro, no tanto tiempo ni tan seguido. A ver si se acuerdan de nosotros, hombre. Y ya nos hacen algo que nos pueda proteger. Crispación que se suma a otras demandas de la localidad que lleva días sin agua. Con la basura ya acumulada hace cuatro días. Soluciones a un problema que se repite en el tiempo con cada temporal de mar. El Cabildo de La Palma pone en marcha un nuevo portal para conocer en tiempo real los datos meteorológicos de la isla. 40 estaciones repartidas por toda la geografía insular se encargan de recoger esta información. Ahora es posible saber datos precisos y en tiempo real de la meteorología en La Palma. Hemos implementado una aplicación que dispone de una página web con un resumen de datos y cuadros de mando mediante los cuales el ciudadano puede visualizar información de estaciones individuales, incluso acceder a los datos históricos de cada una de las estaciones. La información se puede consultar a través del portal meteo.lapalma.es y recoge datos de una red de hasta 40 estaciones repartidas por toda la geografía palmera. Información de temperaturas, humedades y viento. Estamos haciendo mejoras en la red de estaciones para poder ofrecer además información de precipitación y elaborar modelos numéricos basados en esa información. Además de eso, se ha pensado también ofrecer información, lo que acabas de comentar, de poder visualizar riesgo de incendios o riesgo de cualquier otra cosa. Este servicio forma parte del proyecto La Palma Esmaraylán, impulsado por el Cabildo. Como cada verano aumenta el abandono de animales y algunas protectoras de las islas se encuentran al límite. Desde el sur de Tenerife hacen un llamamiento a la ciudadanía para que adopten. Judith y su compañera han formado una asociación sin ánimo de lucro que rescata animales abandonados o de camadas indeseadas. Perros, gatos, conejos, cobayas, tortugas, hurones, lo que aparezca. Mientras tengamos acogida. Aseguran que con la llegada del verano han notado un incremento en el abandono de animales y por eso tratan de acogerlos hasta que aparezca una persona adecuada. Buscamos casitas de acogida, los recogemos, los llevamos a las casitas de acogida, los curamos y después se van adoptados. También en este albergue de Valle Colinos están al límite. Ahora mismo superan el aforo permitido. El peor de los escenarios, como sabemos, los dejan tirados en barrancos, en carreteras, en montes y eso es la peor decisión que podría tomar una familia para deshacerse de un animal. Aseguran que cada verano se repite el mismo patrón y aumenta el abandono de animales. Seguimos encontrándonos con una parte de la sociedad con la que hay que seguir trabajando y seguir concienciando. Por eso hacen un llamamiento a la adopción responsable porque dicen hay muchos de estos pequeños esperando una familia. Recordamos que estamos muy pendientes del incendio forestal que está afectando a la isla de Tenerife desde la pasada medianoche. Imagen en directo que nos llega desde la cumbre de la isla. Recordamos que según los últimos datos oficiales facilitados en directo por el presidente de Canarias a Televisión Canaria, el fuego ya ha saltado la dorsal y está afectando a la parte norte de la isla. La superficie afectada en estos momentos se estima en unas 800 hectáreas en Arafo, Candelaria y zonas limítrofes con Santa Úrsula y La Victoria. Se han evacuado varios centros poblacionales, el último barrio digueste de Candelaria. El fuego se declaró en Arafo y rápidamente se extendió al Valle de Candelaria. La gran columna de humo se puede ver desde prácticamente toda la isla. Y esta es una parte de los más de 8 kilos de marihuana y resina de hachís que ha detectado el servicio de vigilancia aduanera de la agencia tributaria en Las Palmas de Gran Canaria. Fueron localizados durante una inspección en una tienda especializada en productos derivados del cáñamo. Tras ser analizado, detectaron la presencia de THC, el psicoactivo del cannabis, cuya comercialización está prohibida salvo para uso médico y científico. Al responsable de dicha empresa se le imputan dos delitos de contrabando y otro contra la salud pública. La Guardia Civil busca a los atracadores de un bingo en el municipio Gran Canario de Arucas. Un grupo de cinco encapuchados que perpetraron el robo cuando quedaban pocas horas para el cierre. Yeray Sosa. El atraco se produjo al filo de la medianoche del pasado lunes. Desde entonces, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para dar con los autores de este robo con violencia e intimidación para el que utilizaron al menos un arma blanca. Nos cuentan que con el objetivo de amedrentar no solo a los clientes, sino también a los empleados de este salón de juego. Finalmente, se hicieron con un botín de 825 euros. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la Guardia Civil centra ahora todas sus pesquisas en las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar dar con el vehículo blanco que les esperaba para la huida en esta calle. Llevaban las matrículas tapadas. El Pleno del Ayuntamiento de Ingenio en Gran Canaria leía esta semana un manifiesto en el que pedía civismo a la ciudadanía. En los últimos días se han registrado actos vandálicos en el mobiliario urbano. Es la plaza del buen suceso del Carrizal en Gran Canaria. Alguien se dedicó a romper las sillas y lanzar piedras contra los focos del escenario de sus fiestas. Habían vandalizado todo el entorno de la fiesta que en menos de 24 horas pudimos recuperarlo para que hubiera un evento esa misma noche. En tres lugares del municipio habían vandalizado, en este caso en el Burrero, lo que era el nuevo paseo marítimo recién inaugurado. En el Parque de las Mimosas habían habido actuaciones contra el baño. No es la primera vez que hechos como estos tienen lugar en este municipio. Desde el Ayuntamiento instan a la ciudadanía a denunciarlos a través de su aplicación o bien llamando a la policía local. Ellos hacen las cosas cuando saben que pueden hacerlas. Porque la policía sí pasa y están vigilando y dan vueltas y todo, pero... No entiendo por qué en una fiesta de pueblo van a hacer eso. La juventud viene a romper el parque y no cuida. Para como está ahora mismo el vandalismo, creo que necesitan un poco más de actualidad. El Ayuntamiento tiene previsto reforzar la seguridad en el municipio. Aprovechamos con los portavoces de los grupos políticos para hacer un manifiesto institucional donde todos lo rechazábamos, pero igualmente vamos a trabajar en lugares públicos, seguir instalando cámaras. Las pérdidas económicas que han generado los destrozos de momento no han podido ser cuantificadas. Los vecinos de Buenarteme en Gran Canaria siguen en pie de guerra por las obras que se están acometiendo en el barrio. Aseguran que los ruidos que soportan por el paso del tráfico pesado son inaguantables. Este ruido es el que cada día soportan los vecinos de Buenarteme. Son ya cinco meses los que llevan denunciando esta situación. Con las obras el escándalo es tremendo, el tráfico por la huichana horroroso. Desde que empezó esto en abril ha tenido boquetes uno detrás de otro y plancha. Luego todo el día... Blom, blom, blom. Aunque el desvío es provisional, los vecinos lo consideran invasivo. El edificio que tenemos detrás, lo que están construyendo detrás, se come toda esta calle. Se come unos tres mil y algo de metro. Entre Fernando Buenarteme y la calle Almanza. Han desviado todo el tráfico por las calles de toda la vida. Que son calles que están diseñadas para una época y para un tráfico. Por eso piden una solución al consistorio, aunque ellos lo tienen claro. Se puede perfectamente, como ya han hecho cuando han cerrado esta calle, para poner el alcantarillado, ir por arriba. Que le hagan caso a la ciudadanía, que no todo es el dinero. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de momento no se pronuncia al respecto, mientras el ruido continúa en un barrio que busca volver a descansar. Arrecife está transformando varias calles principales de la capital de Lanzarote. Los comerciantes aplauden las obras, pero critican que se están eliminando los aparcamientos y que los trabajos están repercutiendo en la facturación de sus negocios. Arrecife en obras. Una hora por aquí, otra hora por allí. La remodelación de la calle Manolo Millares obligó a Cristian a cerrar su negocio durante dos semanas. ¿Tú tendrías allá en bocadillo y un batido a mi cafetería con la tierra volando, picando? ¿A que no? Es ilógico, nadie vendría. Cuestiona que no reciban ayudas. Yo cierro y no genero dinero. Y si no genero dinero, no puedo pagar. Obras. Fatal, fatal. Que están afectando a sus ventas. Facturación ha bajado, pues te puedo decir que entre un 60 y un 70%. Critican que la ampliación de las aceras ha dejado la calle sin aparcamientos. Los clientes que venían y podían medio aparcar por aquí, por allá, esos aparcamientos pues no se cuentan con ellos. El alcalde de Arrecife pide disculpas. Disculpas porque es bien cierto que tenemos que tener una accesibilidad como marca la normativa europea. Reconoce la falta de aparcamientos en la ciudad que no se podrá solucionar, dice, hasta que no se apruebe el plan supletorio o el general. Sin esa herramienta no vamos a poder continuar creando zonas de aparcamiento. Un lavado de cara que el alcalde defiende. Van a ser necesarias para la ciudad. Para transformar una de las principales entradas y salidas de Arrecife. A tan solo 200 metros de una red eléctrica y asistente se prevé instalar otra nueva para abastecer a las nuevas plantas fotovoltaicas de Gran Canaria. Una red eléctrica que afecta a espacios naturales protegidos, según denuncian grupos ecologistas. A mi espalda podemos ver la montaña de Los Barros, que forma parte del campo de volcanes de Rociana en el municipio gran canario de Telde. Un espacio que próximamente se va a incluir dentro de la red canaria de espacios naturales protegidos y por el cual también está previsto que transcurra parte de este tendido eléctrico. Uno de los mayores impactos que se van a producir en cinco espacios naturales en las medianías de Gran Canaria. Y por eso estamos tratando de evitarlo, para que se produzcan, como ya se ha dado lugar en otras ocasiones, impactos en el paisaje tan importantes como este y que quedan en el tiempo de manera irremediable. Los ecologistas han presentado alegaciones ante el gobierno de Canarias porque afirman que esta obra tiene un claro objetivo, seguir manteniendo el control único de los precios. Una instalación de 36 kilómetros que afecta también a Huime, Santa Lucía de Tirajana y a Ingenio. Este último se muestra en contra ante los perjuicios medioambientales, de salud y urbanísticos que conlleva. Entendemos que no tiene sentido este nuevo tendido cuando hay alternativas mucho mejores para sobre todo las afecciones que le va a causar a nuestro municipio. Como alternativas proponen el soterramiento del cable paralelo a la Gran Canaria 1, reforzar el trazado existente y el fomento de energías alternativas de autoconsumo. En los últimos días, varias playas del archipiélago se han visto afectadas por la presencia de microalgas e incluso de la bacteria E.coli. Los ecologistas advierten de que esta situación afecta gravemente a la salud pública y proponen la construcción de depuradoras naturales. El aumento de las temperaturas y la tropicalización del mar en el archipiélago son dos de los factores que han contribuido a la proliferación de microalgas. También hay que sumar los vertidos por aguas residuales. Cantidad de vertidos que vertemos de aguas fecales en el mar y que funcionan como un insumo de nutrientes para que todas esas bacterias, no solamente las famosas microalgas o sinobacterias que están apareciendo, sino otras muchas bacterias patógenas puedan aparecer en nuestras costas. Y convertirse así en una amenaza para la salud pública que ya está teniendo sus efectos sobre los usuarios de las playas. El contacto directo con estas sinobacterias provoca irritaciones en la piel, incluso molestias en el aparato respiratorio. En la costa de Granadilla han ocurrido varios casos de afección a la salud pública, entre ellos uno muy importante en los que un niño pequeño tuvo un ictus. La construcción de una depuradora natural y cambiar nuestra forma de vida es la solución que se propone desde Ecologistas en Acción. Con un gasto energético mucho menor al de las depuradoras industriales que tenemos aquí, una eficiencia y eficacia mucho mayor y un coste en general mucho menor. Nos ahorraríamos también las multas de la Unión Europea por vertidos. Las playas del Médano, Corralejo, Fuencaliente y la playa francesa han recibido este año la distinción de bandera negra por parte de Ecologistas en Acción debido a su afección medioambiental grave. La bandera verde vuelve a ondear en la playa de las canteras de Las Palmas de Gran Canaria. Según el ayuntamiento, ya no hay microalgas en sus aguas diez días después de su aparición. No obstante, se aconseja a los bañistas seguir las recomendaciones de Cruz Roja y estar pendiente de las banderas por si vuelve a repetirse otro episodio. Nos vamos de nuevo a uno de los puntos de directo del incendio en Tenerife y precisamente al que más preocupa, el norte de la isla donde ya ha entrado el fuego. Allí se encuentra nuestra compañera Mari Martín. Mari, cuéntanos, ¿qué estás viendo en estos momentos? Sí, buenas tardes de nuevo, Carolina. Bueno, abriamos el informativo con esa noticia de última hora que decía que las llamas ya habían sobrepasado esa dorsal que separa el flanco sur del flanco norte de la isla. Y en estos momentos, desde este punto en el que nos encontramos desde la victoria de Asentejo, podemos ver como esa columna de humo se adentra ya en el monte de la victoria. Preocupa mucho en estos momentos que el fuego avance hacia abajo y se adentre más en esta cara norte, porque además si entra en las restricciones de la victoria y la matanza estaría ya muy cerca del Parque Nacional. El Cabildo del Hierro vuelve a denunciar el uso fraudulento del baile de la Virgen de los Reyes, principalmente en actos con un marcado carácter institucional. Unas representaciones que dicen ir en contra de la conservación y difusión del acervo cultural herreño. El debate vuelve sobre la mesa tras ver las distintas representaciones del baile de la Virgen en festividades, principalmente en el norte de Tenerife. Denunciar la imitación que se hace en muchos casos sobre una seña de identidad que es el baile de la Virgen. Entendemos que es muy complicado impedir que eso ocurra, igual que es muy complicado impedir que alguien destroce una canción en un karaoke. Pero que se convierta en un acto institucional no es nada complicado, simplemente el ayuntamiento dice no. El Cabildo insiste en el respeto y rigor de la música y la vestimenta, conceptos que encontramos detallados en el registro de patentes desde 1997. Tergiversan, copian, faltando al respeto en muchas ocasiones a la indumentaria. El hierro tiene una seña de identidad que no debe ser mal interpretada ni mal utilizada. Es nuestro acervo cultural que debe ser respetado. La institución insular invita a la reflexión popular sobre la necesaria protección del patrimonio cultural. El gofio gomero de Hermigua ha vuelto a ser elegido como el mejor de toda Canarias. Un galardón que ya ha cosechado hasta en seis ocasiones. Logró tras los que hay una historia de esfuerzo y superación. Cuando un acontecimiento sucede una y otra vez, este deja de ser casualidad y el hecho de que el gofio gomero haya vuelto a ser elegido por cuarta vez consecutiva como el mejor gofio de Canarias. Simplemente fruto del esfuerzo y del empeño por mantener un legado que arrancaba hace ya más de una década. El gofio gomero abre sus puertas en el año 2007. La hermano de mi hermano, que fue el fundador de este proyecto. Y tuvo esa idea en su día de volver otra vez a recuperar esas tradiciones. A pesar de que es cierto que hubo un periodo en el que este producto que tan ligado está a la historia de nuestro pueblo perdió cierta popularidad. En la actualidad con todo esto de los concursos y bueno, desde que cada vez se está divulgando más lo bueno que es el gofio, se ha fortalecido el consumo. Pero eso sí, para llegar hasta este punto se han visto obligados a atravesar un camino en ocasiones complejos. Crisis económicas, una pandemia mundial y sobre todo el dolor incalculable de una gran pérdida. La mayor dificultad que hemos pasado fue superar el fallecimiento de mi hermano que fue el fundador y el dueño de todo esto. Más que ese, ninguna. Un golpe que aunque sin duda costó un mundo digerir. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho fuerte para seguir. Y tanto han seguido que a día de hoy este molino sigue produciendo el gofio más laureado de todo el archipiélago. Y el sueño de su hermano Jesús continúa intacto. Los herederos de Antonio Cubillo han donado a la Universidad de La Laguna el archivo y biblioteca del histórico líder político. Documentos que esperan permitan conocer más a fondo la historia de Canarias. La donación de los familiares de Antonio Cubillo a la Universidad de La Laguna incluye alrededor de 1.250 ejemplares para la biblioteca, 83 archivadores de documentos textuales y 47 títulos de publicaciones periódicas, entre otros documentos. Un legado que pasa a formar parte del archivo de transición democrática en la Biblioteca General y de Humanidades de la Universidad. Pensemos que Cubillo, sin duda, más allá de opiniones, fue una figura histórica. Un luchador antifranquista, un abogado laboralista que nos permite documentar algunos de los primeros conflictos laborales en Canarias. Y luego toda la etapa de su exilio en Argel, toda la labor del Movimiento por la Independencia y el Archipiélago Canario, del MEPAYA, de las Fuerzas Armadas Guánchez. La labor diplomática que él hizo en pro de la descolonización del Archipiélago Canario en el marco de la OUA, etc. Poder contar con documentos primarios de primera mano, permiten seguir profundizando la investigación sobre determinados aspectos. Una documentación esencial que se prevé sea digitalizada con el fin de mejorar y agilizar el acceso y la divulgación de estas fuentes primarias a investigadores o interesados e interesadas en la historia contemporánea. La ciudad revelada, así se llama el último proyecto del fotógrafo lanzaroteño Juan Méndez. Llevaremos esta fotografía, esta exposición a diferentes colegios para transmitirles a los niños y darles a conocer un poco lo que es la cultura de Arrecife. Una muestra que en este momento y antes de recorrer los colegios se exhibe en el Parque José Ramírez Cerda de Arrecife, que está viviendo las fiestas en honor a su patrón San Ginés. En ella se descubren diferentes lugares emblemáticos de la capital de Lanzarote bajo el objetivo de un fotógrafo que ha enamorado a la revista Nacional Geographic con la publicación de sus creaciones. Y en deporte, semana de fichajes en la Unión Deportiva Las Palmas, que podría concretarse hasta cinco incorporaciones, Natalia. Así Carolina lo ha anunciado el presidente del Club Amarillo, Marvin Parr, ya está en la isla, mañana será anunciado el delantero guineano, Soricaba, y esta misma semana llegarán central y un centrocampista. En el Club Deportivo Tenerife escucharemos al consejero delegado Santiago Pozas, que estuvo hoy en el Buenos Días, Canarias. Tras ocho meses en el cargo, su mayor satisfacción es que el club ha vuelto a conectar con la afición. Y la selección española ya tiene rival para la final del Mundial, Inglaterra, que se impuso por 3 a 1 a Australia. Será la revancha de la derrota sufrida por España en los cuartos de final de la Pasauro Copa. Y así Carolina se pone un poquito de picante a esa final. Natalia, estaremos muy pendientes para que nos lo cuentes todo en el espacio de deporte. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y antes de despedirnos, volvemos con nuestros compañeros en directo desde el incendio forestal en las cumbres de Tenerife. Empezamos con Ardiel Rodríguez, última hora de ese fuego que ya afecta a más de 800 hectáreas. Bueno, pues aquí en este cruce de las cuevecitas en la zona de Arafo, la lluvia de ceniza y de pinocha es incesante, no deja de caer. Incluso el humo ha tapado prácticamente el sol. Los medios aéreos están trabajando sin destajo, cogiendo agua muy cerca y también tirando el agua muy cerca de aquí de donde nos encontramos. Y quiero ofrecerte una imagen en directa como ejemplo de la virulencia de las llamas. Esa montaña que tengo enfrente, había hace poquitas minutos unos pocos de focos, pequeños focos y prácticamente la virulencia del propio fuego ha ido corriendo por toda la montaña. Es una zona que eso ya pertenece al municipio de Candelaria. Nos vamos al punto que más que ocupa el norte de Tenerife. En la victoria se encuentra desde primera hora de la mañana nuestra compañera Mari Martín. Mari, has podido ver cómo las llamas han ido avanzando poco a poco por los montes de este municipio. Sí, Carolina, lo contábamos hace tan solo unos momentos, pero la realidad de este incendio forestal es que avanza a un ritmo muy rápido. Y después de haber superado las llamas, esa dorsal que separa la cara sur de la cara norte de los montes de Tenerife, ahora mismo la columna de humo se está adentrando sobre el monte del municipio de la Victoria de Acentejo. Así que preocupa que pueda seguir bajando por esta cara norte. Preocupa el flanco sur, por supuesto. Preocupa en especial en este punto el flanco norte, pero preocupa también su avance hacia el oeste. Porque lo cierto es que a lo largo de la mañana hemos visto cómo ese humo se dirige cada vez más hacia el oeste, superando ya los límites del municipio de la Victoria de Acentejo y dirigiéndose hacia Santa Úrsula. Así que los medios aéreos están actuando también sobre ese punto para tratar de evitar que siga prolongándose hacia el oeste. Y nos vamos con imagen en directo de ese incendio forestal que, como saben, ha afectado, según las últimas cifras oficiales del gobierno de Canarias, a más de 800 hectáreas. Se está trabajando para evitar que el fuego pase a la dorsal norte de la isla. La información continúa. Volvemos a las seis y media de la tarde con un avance especial para contarles todo lo que acontece en torno a este incendio. Pasen buena tarde.